Un saludo para los seguidores del diario y del Kido TV, nos encontramos en la primera casa de Dos Quebradas con una invitación muy importante para este próximo 1 de diciembre y se trata del Festival de Flores y Cafes Especiales Dos Quebradas 2023. Me acompaña Mauricio Campo, él es el director de la Federación Cluster Turístico de Dos Quebradas y le queremos preguntar acerca de este festival, cómo se va a desarrollar y bueno, cuáles son como esas bondades del mismo. Buenos días. Buenos días, bienvenidos a la primera casa de Dos Quebradas. Vamos a abrir este año la tercera versión del Festival de Flores y Cafes Especiales, donde vamos a integrar el arte, la historia, la cultura y el turismo que tenemos a través del Distrito de Conservación de Suelos Alto del Nudo. Vamos a tener una programación de conocer a través de concursos de catación, barismo, mejor taza de café y no solamente eso, sino articularlo con un tema de paisajismo, con un tema de recorridos a través del medio ambiente y vivir no solamente un turismo, sino vivir un turismo responsable, a través de la certificación de destino turístico sostenible que tiene el municipio como segundo del departamento. Mauricio, cuéntanos, ¿cuáles son como esos puntos principales del festival? Bueno, básicamente vamos a tener una exposición de flores a través de mostrar todo el tema a base de silletas, pero también conocer los establecimientos. Tenemos entonces un recorrido que va a salir desde la casa cada dos horas sin ningún costo para que no tengamos excusa de no visitar nuestra montaña. Vamos a tener 10 puntos de información a través de la serranía, empezando por Santa Navaja, Santa Alta, Chaquiro y Las Hortencias, bajando por La Fría y La Nueva Independencia hasta llegar a Estanquillo. Vamos a vivir un tema de recorridos en la montaña, de conocer el café a través de las fincas cafeteras, de poder probar un muy buen café. Vamos a tener el reinado del agua y las flores especiales. Vamos a tener un tema de concurso y sacar adelante lo que son nuestros campesinos que han estado en temas de olvido, no tanto económicos, sino en el tema de reconocer la importancia que tienen ellos para el territorio. Comienza este primero de diciembre y ¿dónde van las personas? ¿A dónde pueden comenzar este recorrido? Bueno, nosotros iniciamos el viernes, el primero, el festival va del primero al tres de diciembre. El primero es el lanzamiento del festival en Estercilia Café, que lo podemos buscar a través de las redes sociales. Nosotros tenemos nuestras redes que se llama Arroba, Festival de Flores y Cafés Especiales. Ahí tenemos toda la programación de hora a hora para que todas las personas que nos estén viendo puedan visualizar todo lo que vamos a vivir. Y finalmente, Mauricio, una invitación para los seguidores del diario El Kío TV. Bueno, es invitarlos a que le demos una oportunidad de conocer a Dos Quebradas, de que Dos Quebradas es un territorio que lo tiene todo para vivir, no solamente de gastronomía, sino de ver sus paisajes, sus bondades y qué más que conocerle el arte, la historia y la cultura de este bello municipio.